Las hazañas de los fantasmas son muchas. Permítame contarle una. Escoja una y se la contaré. El reino de Io envió a su Sony y sus horrores a crear un ocaso de desesperación. Con fuego y cenizas, sembraron miedo y destrucción. Los fantasmas les hicieron frente solos. No los igualaban en cantidad, pero sí en el poder. El fantasma le dio a su blanca. ¡Cuidado, Bonnie! ¡El misterio, maraca! De Io perdió un gran aliado ante los fantasmas. ¡Me ojo! No, 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 no. It's always just being like that. 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 It's always like that. It's always just being 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 like that. It's almost like being like it's just being like that. It's always just being like that. It's always just being like that. Tu fantasma trajo la destrucción de Stilesia. Un fantasma atacó de Stilesia. ¡Ugly! ¡Gracias! Oni exhaló su último aliento. ¡Gracias! Lo veo en alguno más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fantasma! ¡Tenido! ¡Los pernos! ¡Los pernos! ¡Los pernos! ¡Los pernos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fantasma le dio a su blanco? ¡Flechas nunca faltan! ¡Se le lo mandan! ¡Se le lo mandan! ¡Oh, oops! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Cuidado, warning! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver si el drif. ¡Es tan mal! Un fantasma regresó a... ...los fantasmas sabían que debían prepararse para sus esfuerzos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi arco es infalible! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El fantasma atrasó la destrucción de este líne. ¡Vamos a ver, Maracón! ¡Suscríbete! 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 ¡Se puso en la flecha de un fantasma! ¡Fantasma, babe! ¡Suscríbete al canal! 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 Un fantasma regresó a uno a su reino. ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? ¡Cuidado! ¡Oni! No, no, mi hombre. ¡Go in the circle! ¡Guidado! ¡Oni! ¿Por qué no been xuble? ¿Cómo me ayudaste? ¡Roll! ¡Roll! No fue difícil Las pizarras en el barrio se acercan Las flechas nunca fallan Los fantasmas dieron todo el desierto ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tienes que irnos a la boca hasta ahí, es soo annoying. ¡Stop! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Asma le dio a su blanco Get in there, stay in, no push Get in there, stay in there Get in there, stay in there Get in there Los fantasmas se prepararon para otra batalla Ya no es infalible Los fantasmas se prepararon para otra batalla Pero nada podía detener a los fantasmas Los fantasmas se prepararon para otra batalla Los fantasmas se prepararon para otra batalla Bro, you're staggered right now Podemos descansar Los fantasmas se prepararon para otra batalla 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 Los fantasmas se prepararon para otra Morena Los fantasmas se prepararon Los fantasmas se prepararon para otra batalla No, 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 no. No, 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 no. Good swing. Zoom in. Wow, I just want to jump down. I guess so. We did it. Oh my goodness, we did it. I'm going to grab my headset real quick. And then I'm going to mute myself. And fight some randoms. Give them free loot. Oh, we did it. Finally. Finally. Oh, we finally did it. Slower than my other one, but it's fine. I'm going to get in there. 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 Oh. 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 I do this all the time on YouTube, man. Hope you subscribe. Aw, he didn't get to... I didn't get to tell him my YouTube, but it's just... He could just search me up. GG's. We did it, babe.